Esta es la tarde en el continente americano, cuando anochece en Europa y amanece en Asia, así cae la tarde en el continente americano y transcurre la noche y el amanecer en el resto del mundo. La tarde. Hola, bienvenidos a La Tarde de NTN24, el canal de las Américas. Soy Idania Chirinos, como siempre un gusto y un compromiso, compartir esta tarde con ustedes. El daño a la emblemática estructura gótica declarada patrimonio de la humanidad por la humanidad. Unesco fue noticia de primera página en la mayor parte de los diarios del mundo, como alcanzamos a ver algunos de ellos. El incendio en la Catedral de Notre Dame causó millones de reacciones alrededor del planeta y, por supuesto, colmó las portadas de los periódicos más importantes. Esta tarde, el presidente Emmanuel Macron reiteró que después de la emergencia se hará una reconstrucción entre todos y fijó un plazo de cinco años para tener restaurada la parte afectada de esta edificación. Y lo quiero decir esta noche con fuerza. Nosotros somos un pueblo de emprendedores. Tenemos mucho que reconstruir. Y reconstruiremos la Catedral de Notre Dame más bella todavía. Y quiero que esto sea alcanzado de aquí a cinco años. Nosotros podemos hacerlo. Y nos movilizaremos para ello. Después de la prueba, viene el tiempo de la reflexión. Luego el tiempo de la acción. El incendio que se inició aproximadamente a las seis y veinte de la tarde hora local quedó totalmente controlado a primera hora de la mañana de este martes. Gracias, por supuesto, al trabajo incansable de más de 500 bomberos que trataban de impedir un daño total en la estructura. Se habían apagado aún las llamas que destruyeron parte de Notre Dame y ya había una ola de promesas de financiación para su reconstrucción. Las dos familias más adineradas de Francia donarán 300 millones de euros para los trabajos. Se trata de la familia Arnault, propietaria del grupo de lujo Louis Vuitton y Pinot, encabezada por el esposo de la actriz mexicana Salma Hayet, que es dueño de Kerim, organización que reúne a firmas como Gucci, Valenciaga e Yves Saint Laurent. El presidente de Francia, Manuel Macron, aseguró que lanzarán una vía para canalizar toda esta ayuda. El Vaticano anunció también que aportará los conocimientos técnicos en las labores de reconstrucción. Papa Francisco expresaba hoy su solidaridad por el incendio en Notre Dame. En sus redes sociales, el pontífice hacía un llamado a la movilización para restaurar la que ha llamado una joya arquitectónica. Además, en un mensaje al arzobispo de Francia, ofrecía su proximidad espiritual. El dolor por los graves daños se transforma en esperanza mediante la reconstrucción. Santa María Nuestra Señora ruega por nosotros. Lo increíble nunca falta. Mientras el mundo llora por la tragedia que envolvía la Catedral de Notre Dame, se ha conocido un mensaje difundido a través de la Internet que se atribuye al autodenominado Estado Islámico. El grupo extremista celebra con una fotografía de la estructura en llamas lo que ocurrió en la tarde-noche de ayer. El texto que le acompaña dice, es hora de decir adiós a vuestro oratorio, oratorio, politeísta. Es un recuento de diferentes aristas alrededor de lo que ha sido la noticia del día. Con desastres, como el de Notre Dame, queremos cerrar con esta nota, reaparecen también teorías y supuestas profecías. Una de las más recordadas tras el incendio fue la de Nostradamus sobre fuego en un símbolo de la cristiandad. Algunos dicen que lo predijo, otros aseguran que la frase no tiene relación con este evento. En medio de las cenizas y la tristeza que dejó el devastador incendio en la icónica Catedral de Notre Dame en París, comenzaron a surgir versiones sobre la existencia de una supuesta profecía del francés Nostradamus, según la cual un símbolo de la cristiandad ardería en llamas, tal como ocurrió ayer. Según los supersticiosos, en uno de los numerosos escritos del vidente francés, que datan de 1555, se habría encontrado este fragmento que circula desde ayer por las redes mundiales. Un símbolo de la cristiandad en Francia o España arderá en fuego purificador. Nuestra Señora llorará por todos nosotros y brillará en la lejanía. Con la entrada de la primavera, una iglesia de todos los tiempos arderá por los pecadores. Ficción o no, lo cierto es que la humanidad se lamenta hoy por la caída de la Torre de la Aguja y parte del techo de la emblemática Catedral Parisina. El mito alrededor de las profecías de Nostradamus cobra vigencia de nuevo con esta inesperada catástrofe. Con esto concluimos esta parte del programa que quisimos dedicarle a lo que, como he dicho varias veces desde que comenzamos la tarde de hoy, ha sido evidentemente la noticia que ha acaparado la atención, no solo de los católicos, sino de muchas personas en general, creyentes y no creyentes alrededor del mundo. Son las 5.25 minutos, hora costa este en Estados Unidos. Veamos otros temas que hacen parte de la agenda informativa de este día. En noticia la expresidenta de Argentina, Cristina Fernández, quien recibió este martes un permiso para salir del país. El Tribunal Federal Oral 5, que tiene a su cargo la causa conocida como Los Auses, autorizó que la exmandataria viaje a Cuba entre el 20 y el 30 de abril para visitar a su hija Florencia, quien sigue bajo tratamiento médico. Sin embargo, la situación de la actual senadora no está definida, ya que aún falta la resolución de otros dos tribunales que llevan procesos en su contra. Si alguno de los dos tuviera un fallo negativo, Fernández no podría viajar. Es noticia el registro de 40 millones de ataques cibernéticos en el Ecuador. Un índice que se aceleró tras el arresto de Julian Assange. El viceministro de Telecomunicaciones informó que instituciones del Estado, como la Presidencia de la República, la Cancillería, el Banco Central y algunos ministerios, han sido blanco de estos ataques provenientes de Estados Unidos, Reino Unido, e incluso desde servidores en territorio ecuatoriano. La ministra del Interior dio un parte de tranquilidad al asegurar que por el momento no tienen indicios de robo de información. De 40 millones de ataques cibernéticos provenientes principalmente de Estados Unidos, Brasil, Holanda, Alemania, Rumanía, Francia, Austria, Reino Unido, y también de aquí desde nuestros territorios. Es noticia Madrid donde la policía española detuvo a cuatro miembros de una organización internacional de narcotraficantes. Los detenidos son de nacionalidad colombiana, guatemalteca y española. Los agentes interceptaron en el estacionamiento de la estación de trenes de Atocha un cargamento de 150 kilos de cocaína que tendría como destino distintas ciudades europeas. Este es un informe que nos envía desde Madrid nuestro periodista Marcelo Moncayo. Hola, ¿qué tal? Saludos para ustedes en la tarde. Amigos televidentes, la policía española logró interceptar 150 kilos de cocaína aquí en la estación de trenes de Atocha en la capital española. Fueron cuatro las personas detenidas, un ciudadano colombiano, un guatemalteco y dos españoles. Agentes de la policía española lograron interceptar 150 kilos de cocaína que se iban a entregar en la estación de trenes de Atocha. Los cuatro detenidos de nacionalidad colombiana, guatemalteca y española forman parte de una organización de narcotraficantes que introducía la droga vía marítima a través de embarcaciones que hacían escala en la ciudad de Huelva. Luego la cocaína era transportada en vehículos que fueron modificados para poder ocultar el estupefaciente. El líder de la organización lo que se supo a lo largo de esta operación es que había viajado desde Colombia para supervisar directamente el pase de la droga aquí en Madrid. Tras varias gestiones, los agentes comprobaron que la red investigada había enviado un cargamento de cocaína oculta en un habitáculo del casco de un barco de carga que navegaba regularmente desde Colombia hasta España. Que además necesitaba de buzos especializados para la extracción de la droga. Este barco paraba en Huelva y aquí la droga era transportada a vehículos, vehículos caleteados. En total se han aprendido 135 paquetes que contenían unos 150 kilos de cocaína que tenían como destino varias ciudades europeas. Televidentes de la tarde y a estos delincuentes también se les encontraron 2.500 euros en efectivo que eran para pagar el servicio de transporte. Este es el informe para la tarde. Marcelo Moncayo, NTN24, Madrid. Es noticia la llegada del primer cargamento de ayuda humanitaria a Venezuela. Los insumos médicos y fármacos arribaron en avión al aeropuerto internacional de Maiketía en el estado Vargas, contiguo a Caracas y fueron trasladados en camiones hacia la capital venezolana. Oliver Fernández acompañó el recorrido, la recepción y la llegada y nos envió este informe. Hola, Daniel. Buenas tardes. Hasta ahora nos encontramos en la autopista Caracas-La Guaira y queríamos mostrarte un poco cómo es que ha llegado esta ayuda humanitaria a Venezuela. Ya se encuentran los camiones subiendo hacia la capital venezolana con esta ayuda humanitaria que, recordemos, llegó aproximadamente a eso de las 9 de la mañana hora de Venezuela. Acá al aeropuerto internacional de Maiketía. Hemos contado unos 18 o 20 camiones ya cargados de plantas eléctricas, de insumos médicos y de medicina para más de 300.000 pacientes crónicos que se encuentran en Venezuela tratando de recibir esta ayuda tan necesaria para prolongar su vida. Y también el presidente de la Cruz Roja venezolana, Mario Villarruel, ha dicho que esta ayuda humanitaria es precisamente para tratar de curar las enfermedades y va a ser distribuida a lo largo y ancho de los hospitales venezolanos en los próximos días para así hacerla no solo más expedita, sino que también puedan algunos países seguir colaborando con esta causa que ya recordemos, Idaña, tiene ya varios años la oposición venezolana y los venezolanos reclamando que ingrese esta ayuda humanitaria puesto que las políticas que ha llevado a cabo la llamada revolución bolivariana han echado prácticamente por tierra las condiciones en las que se encuentran los hospitales venezolanos. Vamos, bueno, Idaña, a dejarte con estas imágenes de lo que ha sido esta tan esperada ayuda humanitaria para los venezolanos desde acá, desde la autopista Caracas-La Guaira. El ex gobernador de Massachusetts, Bill Well, anunció que se postulará como precandidato presidencial y va a desafiar a Donald Trump por la nominación republicana para las elecciones del 2020. Well, quien fue candidato a vicepresidente por el Partido Libertario en el 2016, se convierte así en el primer aspirante del partido de gobierno en hacer público que va a competir contra el presidente Trump. La noticia con nuestra periodista en Washington, Carolina Valladares. Carolina, buena tarde. ¿Qué tal? Buenas tardes. El ex gobernador de Massachusetts rompe el hielo en el lado republicano y dando un paso al frente rompe también el alineamiento que hay en estos momentos en torno a la figura del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Dice, Well, que compite porque dice que sería una vergüenza si no lo hiciera y también cree que sería una tragedia nacional, comentó, en cadena nacional si permite que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, siga en el poder durante cuatro años más. El voto que quiere lograr el ex gobernador de Massachusetts básicamente es el ala moderada del partido republicano puesto que él es un gran opositor de las políticas del presidente Donald Trump y también un gran crítico del nacionalismo del presidente de los Estados Unidos. Yo pienso que es una buena opción porque un sistema democrático, pues mientras más candidatos aspiren, mejor porque las personas, el pueblo americano tiene su opción, pero la energía en la actualidad en el partido republicano está casi al 90, 95% a favor del presidente Donald Trump. Donald Trump tiene tasas de aprobación de más de 90% cerca de personas que podrían votar en las primarias. Él no tiene nada mejor que hacer. Piensen sobre esto. Él es alguien que heredó bastante dinero, perteneciente a una firma de abogados. Él no tiene nada que hacer con su tiempo en este momento, particularmente siento un septuagenario. Lo que yo pienso es que si no estaría haciendo esto, estaría jugando golf. El anuncio de Güell además se conoce pocas horas después de que la campaña de reelección del presidente Donald Trump hiciera público que en los tres primeros meses de este año 2019 se han recaudado un total de 30 millones de dólares. Esto pone a Trump muy por encima de los aspirantes demócratas, aunque son más de una docena, ninguno de ellos ha recaudado tantos millones. El que más millones ha recaudado por ahora es el senador Bernie Sanders, un total de 18.2 millones. Segunda está Kamala Harris con 12 millones y tercero Beto O'Rourke con 9.4 millones. Tenemos que esperar, por lo tanto, un poco más de un año y medio para saber quién es el siguiente inquilino de la Casa Blanca. Este es el reporte desde Washington, Carolina Valladares para NTN24. Gracias Carolina, gracias por la información. Mientras por el partido republicano, solo una persona ha decidido postularse para hacer frente a Donald Trump en las elecciones primarias hasta ahora. En el partido demócrata, una oleada de políticos ha presentado su candidatura. El grupo que es el más grande y diverso de la historia incluye a varias senadoras, a un gobernador y a un ex gobernador, afroamericanos, hispanos y a un joven alcalde homosexual. Muchos analistas, sin embargo, creen que ahora no hay un claro favorito en el campo demócrata. Entre los más destacados se encuentran el senador independiente Bernie Sanders, la senadora por Minnesota, Ami Klobuchar, la senadora de Massachusetts, Elizabeth Warren, la senadora por California, Kamala Harris, el ex alcalde de San Antonio, Julián Castro, y el senador por New Jersey, Cory Booker. A esta hora nos acompaña Ernesto Calvo. Él es profesor de la Universidad de Maryland, especialista en elecciones y política comparada. Señor Calvo, bienvenido. Buena tarde para usted. Gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Buenas tardes. El 13 de noviembre de 2020 será el día de las próximas elecciones presidenciales en los Estados Unidos. Un año y medio prácticamente, como decía nuestra periodista, distan de este día. Y sin embargo, la carrera presidencial pues ha comenzado, ¿no? Yo le preguntaría, usando un dicho popular, el que amanece más temprano recoge agua clara. En esta elección sí, en general es lo opuesto. En general en las elecciones la gente espera, porque el que comienza a correr muy temprano, como en las maratones, llega muy cansado. Pero el campo está muy abierto en el lado demócrata, porque la presunción es que Trump va a ser un candidato débil a pesar de la economía, con lo cual hay mucha gente saltando a ruedo. Y en el lado republicano, Trump ha empezado la campaña muy temprano, aún sin necesitarlo. Ahora, ¿piensa usted que el presidente Trump va a ser un candidato débil a pesar de esos logros económicos, como le acabo de escuchar? Sí, esa es la presunción en los demócratas, creo que eso es cierto. Dado los datos que tenemos de la economía, cualquier candidato sería extraordinariamente fuerte. Los niveles de desaprobación tan altos que tiene Trump hacen que a pesar de la economía haya candidatos que quieran hacerle frente, tanto adentro, aunque es relativamente marginal, como fuera. Entonces, así como en la última elección presidencial el campo republicano era muy vasto, porque se pensaba que la competencia contra los demócratas era muy viable, ahora está pasando exactamente lo mismo desde el otro lado. Y ese porcentaje de voto duro de seguidores de Trump, ¿no tiene un peso particular, señor Caibo? Tiene un peso particular, por eso noten que el único candidato del lado republicano que está tratando de competir con él es un candidato a todas vistas marginales, un candidato que no representa el nudo del partido. Trump tiene mucho apoyo, el nivel de polarización en Estados Unidos es en este momento enorme, y eso hace que la candidatura de Trump esté muy afirmada. En este momento el partido republicano es el partido de Trump. Dicho eso, también es cierto que es un partido más chico, ha ido perdiendo independientes, ha ido perdiendo republicanos moderados, entonces el 90% es un 90% más chico que el 90% de cuando comenzó la presidencia. Lo que pudiese ser una ventaja en el caso de los demócratas puede ser una desventaja en el lado republicano, es decir, para este candidato que ha colocado su nombre, este candidato, como bien usted dice, marginal, ¿no puede ser una desventaja lanzarse tan temprano? Es decir, con ese verbo y esa actividad del presidente Trump en redes, ¿no dista mucho de ir contra él? Sí, totalmente, pero este es un candidato que, como usted había afirmado en la elección anterior, no estuvo compitiendo dentro del partido, es un candidato que lo que está haciendo es levantar su nombre, levantar la visibilidad a partir de competir con Trump. Los candidatos viables no quieren confrontar con Trump porque Trump ha retaliado muy fuerte contra ellos. Entonces, un candidato que sea de adentro del partido, de pronto se expone en la próxima elección, porque el apoyo interno es muy fuerte. Lo que no descarta, que no este año, por lo que escucho, quizá el próximo, depende de cómo vaya el presidente Trump en las encuestas, de si crece el rechazo o disminuye, ¿alguien más pueda lanzarse con mucho más bagaje de aceptación? Sería difícil. En este momento no se anticipa que la economía desmejore, notablemente, y si no hay costos económicos dentro del partido republicano, la disciplina va a ser muy alta. Con lo cual sería muy difícil que haya un candidato que se arriesgue y conforme nos acerquemos a la elección, la campaña se vuelve más agresiva del lado demócrata y republicano, los candidatos internos creo que van a dejar de existir en el partido. Del otro lado, vayamos a los demócratas. Hay quien se pregunta, ¿por qué la proliferación de precandidatos? ¿Por qué tantos? Creo que hay dos motivos. Siempre los partidos en la oposición, los candidatos tienen una ventaja en presentarse competitivamente, porque justamente no hay un candidato interno que es dominante. Entonces, así como los republicanos tuvieron un campo enorme hace cuatro años, hace tres años, los demócratas lo van a tener en esta próxima elección. Aquellos que no van a competir y van a perder muy rápidamente en la interna, posicionan su nombre para las siguientes elecciones. Y aquellos que sí son competitivos, empiezan a tomar posiciones internas en el partido. Entonces, este es el momento para ir avanzando, ocupando espacios, y eso es lo que estamos viendo entre los demócratas. Pero, ¿pasa esto, señor Calvo, cuando no hay un liderazgo definido, cuando no hay alguien que ocupe la primera plana dentro de la popularidad, que ocupe ese primer lugar de favoritismo entre los estadounidenses? En general, sí, pero esta es una elección en la cual el conflicto con Trump está marcado, que todo el mundo quiere decir algo. Hay que pensar que los candidatos lo que están haciendo es imponiendo un discurso que, aun sin ser presidenciable, presiona en la interna para establecer ciertas políticas que les son de interés. Para pensarlo de este modo, si yo quiero salud universal, yo presiono en este momento la interna para empujar a los candidatos a que tomen esas posiciones. Y no hay un costo de oportunidad, porque en este momento el campo está abierto. Entonces, participar de la primaria es, en algún sentido, tener derecho a levantar la mano y hablar en público sin que haya costos. ¿Qué se juega a Estados Unidos en estas próximas elecciones, en noviembre del 2020? Creo que a nivel personal se juega muchísimo. Creo que dentro del campo republicano, las políticas que se han ido proponiendo son extraordinariamente costosas. Son costosas en el largo plazo por el tema del medio ambiente, son costosas en el corto plazo para la comunidad latina particularmente. Con lo cual, el daño que está infligiendo, yo creo, tanto interno como externo, Trump, para mí personalmente, es muy alto. Así que creo que hacía mucho que lo que se estaba jugando no era tan alto como en este momento. Al mismo tiempo, la polarización es tan elevada que la definición de la elección va a ser por muy poco margen, porque lo que queda en el medio es relativamente modesto. Entonces, aun cuando los demócratas han ido creciendo en voto, y aun cuando ganaron por 3 millones de votos el voto popular en la elección anterior, no vemos la aguja que se esté moviendo suficientemente. Ahora, fíjese una cosa. Durante cada elección presidencial en los Estados Unidos, se habla de la importancia del voto latino. Pero en paralelo, se trata de hacer entender a los latinos lo importante que es participar y votar. Siendo Trump un hombre duro en relación a las políticas migratorias, ¿puede ser ese un factor que definitivamente impulse a los hispanos a participar en el proceso electoral? Definitivamente, pero también estábamos esperando que justamente el discurso muy agresivo, muy antilatino, muy xenófobo de Trump en la campaña anterior, movilizara a los latinos, y el voto latino no fue mayor que con Obama. Con lo cual, en la elección anterior, si bien no estaban realizadas las políticas de Trump, con lo cual no se veía efectivamente lo que estaba haciendo, ya se anticipaban muchas de estas cosas y no logramos mover suficiente gente para que llegue a votar. Mi impresión es que en esta elección los costos se han ido sumando, y la comunidad latina está más consciente de lo que está en juego. Sin embargo, hasta que no veamos los números, no vamos a saber si realmente se produjo ese punto de quiebre que se dice, en el cual la comunidad latina pasa a ser un factor, no solo porque tiene un número grande, sino porque ese número además participa. Quiero agradecer a Ernesto Calvo, profesor de la Universidad de Maryland, especialista en elecciones y política comparada. Muchísimas gracias por estar con nosotros en NTN24. Gracias por invitarme. Buenas tardes para usted. 5.52 minutos hora costa este, la Semana Santa. Celebrada en el mundo católico, también representa una oportunidad para descansar de la rutina. Por estos días, millones de personas suelen viajar. Estados Unidos ofrece algunos de los principales puntos de atracción turística de todo el mundo, como es la ciudad de Nueva York. Más de 65 millones de personas visitaron la Gran Manzana en 2018, y según las últimas estimaciones, este año podría superarse este registro histórico. El reporte, Alejandro Rincón en la Gran Manzana. Alejandro, bienvenido, buena tarde. Hola, feliz tarde de martes para todos. Nos conectamos con ustedes desde el cruce de caminos del mundo. La emblemática plazoleta de Times Square, uno de los puntos de atracción turística más importantes de toda la ciudad de Nueva York, que recibe en promedio cada año la visita de por lo menos 50 millones de personas. Estadística que me permite ponerlos en contexto de la siguiente noticia. Si se mantienen las predicciones actuales, para término de 2019 se prevé que haya un nuevo máximo histórico del total de personas que visitan la ciudad de Nueva York. Al respecto, hablamos con la principal autoridad en materia de fomento turístico de la Gran Manzana. Para el 2019 estamos esperando una cifra de 67.2 millones de turistas que van a llegar a la ciudad de Nueva York. Pero estamos hablando de que esto tiene un impacto económico increíble en la ciudad. Estamos hablando de que la industria del turismo en Nueva York genera 400 mil empleos. Estamos hablando de que genera cerca de 68 billones de dólares anuales en ingresos para la ciudad de Nueva York. Como quien dice, esta es una industria supremamente importante. El dato que ustedes acaban de escuchar de lo que representa para una ciudad como Nueva York el turismo. Más de 40 mil millones de dólares al año en ganancias apunta a una realidad que afecta a todo el mundo al momento de organizar un viaje. El costo, ¿cuánto realmente cuesta invertir una ciudad como Nueva York es costosa o no para una persona que viene como turista? Miren las voces de quienes están ahora mismo de paso por la Gran Manzana. En cuanto a los precios es cuestión de saber dónde buscar. Hay para todos los precios. Personalmente ahora para los argentinos está un poco caro porque el dólar está un poco alto para nosotros. Pero igual la pasamos muy bien. Hasta ahora no, porque no hemos comprado mucho. Solamente vinimos y comimos y eso, pero nada más. Puedes invertirte sin tener que invertir tanto. Creo que hay para todos los bolsillos. A propósito de las voces de los latinos. Estamos actualmente en la lista de los 30 países principales de procedencia de quienes visitan esta ciudad. Se encuentran cinco de origen latino. El primero de ellos, Brasil, que en el año 2018 aportó 906 mil visitantes. Y le siguen México, Argentina y Colombia como algunos de los países de lengua hispana que más visitan la ciudad de Nueva York. Es todo lo que tenemos para ustedes por ahora. Continúen con más en la tarde. Lo decíamos en la primera parte del programa. Renace la esperanza de vida para miles de pacientes venezolanos. Este martes ha ingresado el primer cargamento con 24 toneladas de la ayuda humanitaria que será distribuida a hospitales y a 33 ambulatorios de la Cruz Roja y a 12 hospitales en todo el país. Se espera que esta ayuda llegue a unas 650 mil personas en el lapso de todo un año. Oliver Fernández, en Caracas, nos informa. Amigos de la tarde, gracias por este contacto. Hasta ahora nos encontramos en la urbanización Los Ruices. Como ustedes pueden apreciar, ya acaban de llegar estos camiones provenientes del aeropuerto internacional Simón Bolívar de Maiketía. Vale destacar que a eso de las 9 de la mañana aterrizó un avión proveniente de Panamá con esta ayuda humanitaria. Fue descargado ese avión a estos camiones. Como ustedes pueden apreciar, hay plantas eléctricas, insumos médicos y también medicamentos para más de 300 mil pacientes crónicos que se encuentran en Venezuela. Como ustedes pueden observar, los funcionarios de la Cruz Roja se encuentran acá pidiendo espacio justamente a los representantes de los medios de comunicación para poder ingresar estos insumos y medicamentos, así como equipos, a uno de los galpones que se encuentra justamente acá en la urbanización. Los Ruices, ellos se encargarán justamente de la custodia, tanto la Media Luna Roja como la Cruz Roja Venezolana y la Cruz Roja Internacional. Ya ha habido pronunciamiento por parte de funcionarios del régimen de Nicolás Maduro, quienes también esperaron esta ayuda humanitaria en el aeropuerto internacional de Maiketía, a pesar de que el presidente de la Cruz Roja Venezolana ha dicho que no se politice lo que es esta ayuda humanitaria. Por el contrario, han dicho que esto no se le puede adjudicar a ningún partido político, a ninguna organización política, sino precisamente justamente a la lucha que han tenido los venezolanos durante todo este tiempo para que ingrese esta ayuda humanitaria. Recordemos que son cientos de pacientes quienes han perdido la vida, lamentablemente, por no contar con los insumos médicos y por las malas condiciones en las que se encuentran los hospitales venezolanos. Es la información que nosotros podemos aportar a esta hora desde la urbanización Los Ruices en Caracas y con ella los invitamos a que continúen con más de la tarde. Este interino celebró la llegada de estos insumos. En su cuenta de Twitter escribió Nos comprometimos con que sí o sí la ayuda humanitaria entraría a nuestro país. Hoy el régimen se ve obligado a reconocer su fracaso y toda Venezuela debe tener la certeza de que vamos en el camino correcto hacia nuestra libertad. Vamos con todo. En un segundo tuit, Guaidó escribía Hoy es un día de logros para todos los venezolanos y de gran derrota para el usurpador. Hoy ingresó un avión con ayuda humanitaria para beneficiar a algunos venezolanos en riesgo de muerte a pesar de un régimen inhumano. Solo el cese de la usurpación resolverá la emergencia. Entra ayuda humanitaria por la lucha de todos nosotros juntos como un solo pueblo. Las víctimas, ONG, médicos, diputados, partidos y sociedad en general. Ahora debemos garantizar contraloría para que llegue a quienes más la necesitan y no sea utilizada como un chantaje. Es el último de esta trilogía de tuit que hoy emitía en relación a la ayuda humanitaria Juan Guaidó. En el plano internacional, el senador Marco Rubio, senador republicano estadounidense, también se pronunciaba en su cuenta. Escribía La llegada de la ayuda a Venezuela es el resultado de la valiente campaña de presión organizada por Juan Guaidó y la Asamblea Nacional. Durante años y hasta hace unos días, el régimen de Maduro negó rotundamente que había una crisis humanitaria en Venezuela. Que ha pedido Juan Guaidó, que ha pedido Gaby Arellán, que ha pedido el diputado Pizarro, que ha pedido tanta gente que está involucrada en esto de la ayuda humanitaria, Lester Toledo, con quien también hemos conversado mucho. Que en esta oportunidad se aproveche los buenos oficios de la Cruz Roja, que ingresen a Venezuela esta ayuda humanitaria, pero que no se le dé un manejo político. Lo que está pidiendo la Cruz Roja. Ojalá y sea así. Contraloría social es lo que ha pedido Juan Guaidó. Lo veíamos en los mensajes que a través de su cuenta de Twitter colocó hoy. Continuamos con más. El primer llamado de la Cruz Roja fue a la no politización de la ayuda humanitaria. Justo lo que les estoy diciendo. Desde la Asamblea Nacional, los diputados del gobierno interino de Juan Guaidó han exigido que ese principio sea cumplido y que no sea el Ministerio de Salud el que distribuya la asistencia, pues se podría convertir en un arma de chantaje del oficialismo, como lo han hecho en otras oportunidades. Este es un informe de Luis Laya en Caracas. Hola, buenas tardes. El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, aseguró que la ayuda humanitaria que ingresó a Venezuela este día martes de mano de la Cruz Roja lo hizo por la presión del propio pueblo venezolano y tras años de denuncias en contra de un gobierno indolente que dejó fallecer a su pueblo. ¿Qué nivel de sadismo debe tener un régimen para haber esperado años que millones de personas entraran, que quemaran comida y medicina el 23 de febrero, que asesinaran a indígenas de la etnia Pemón, para en definitiva aceptar lo que es inevitable? Aseguró que millones de vidas están en riesgo por la corrupción y la irresponsabilidad de Nicolás Maduro y su régimen. Esto que dicen, salvando millones de vidas, es lo contrario. Pusieron en riesgo 7 millones de vidas luego de millones de dólares invertidos, no solamente, por cierto, en los barrientos que los destruyeron, sino en los CDI, el programa de médicos cubanos, entre otros programas de salud. Esta ayuda humanitaria que llegó en un avión a las 9 de la mañana y fue trasladada a Caracas en una caravana de la Cruz Roja, consta de plantas eléctricas, medicamentos e insumos hospitalarios. Un total de 24 toneladas de ayuda. Son generadores eléctricos para aquellos hospitales que han venido teniendo problemas de servicios, son kits para emergencias, para poder atender a pacientes que hoy en día no tienen las cosas mínimas y básicas para ser atendidos en hospitales, son insumos, es lencería clínica, es potabilizadores de agua, son varios aspectos y varios elementos fundamentales de una herramienta de protocolo de ayuda humanitaria. Mario Villarroel, presidente de la Cruz Roja venezolana, hizo el anuncio oficial de la llegada y pidió que no se politice este mecanismo. Que la misma será distribuida conforme a los principios fundamentales de nuestro movimiento, especialmente los de neutralidad, imparcialidad e independencia. Les pedimos a todos, sin excepción, que no permitan la politización de este gran logro. Inmediatamente esta solicitud fue irrespetada por el ministro de Salud del régimen, quien aseguró que este cargamento llegó por solicitud de Nicolás Maduro y que será distribuido por esta instancia. Para la República Bolivariana de Venezuela es bien importante este primer cargamento porque es un cargamento que viene de la mano del gobierno bolivariano, de la mano y con la autorización del presidente Nicolás Maduro. Desde el Parlamento exigieron que la distribución sea exclusiva de la Cruz Roja, tal y como lo establece la normativa internacional, y que no se preste para chantajes políticos. Que no haya ningún tipo de intervención o interferencia del régimen de chantaje, de politización, de uso del carnet de la patria, de uso del sistema del CLAP como mecanismo de distribución, son triunfos y son victorias enmarcados en los principios humanitarios internacionales. Por lo pronto el cargamento de ayudas fue acopiado en una instalación de la Cruz Roja en Caracas y será distribuido a 8 hospitales y 33 ambulatorios que supervisa y maneja este organismo internacional en el país. Que serán distribuidos en distintos hospitales del país, tal como lo informó el presidente de nuestra Federación Internacional, doctor Francesco Roja, el 29 de marzo pasado. Por su parte el mandatario encargado de Venezuela convocó un cabildo abierto para el próximo día 19 de abril. Indicó que en este evento darán nuevos pasos para el cese de la usurpación. Indicó que vienen nuevas acciones y que esperan nuevo ingreso de ayuda humanitaria en los próximos días o semanas. Desde Caracas, Venezuela, para la tarde de NTN24, Luis Alejandro Laya. Son las 6 y 18 minutos de la tarde de hoy, hora Caracas. En otro orden de ideas, Nicolás Maduro habría logrado vender alrededor de 9 toneladas de oro por un valor de 400 millones de dólares. Esto a pesar de las sanciones internacionales. ¿Cómo lo hace? ¿Qué implicaciones tiene para Venezuela esta venta? ¿Qué ha pasado con el oro del que venimos escuchando hablar hace mucho rato, del oro que fue sacado de las bóvedas del Banco Central, que es el respaldo de las reservas internacionales? Vamos a conversar en esta parte con José Guerra. Él es diputado, profesor asociado de la Escuela de Economía de la Universidad Central de Venezuela. Teníamos planificado hablar con José y vernos la cara, pero en Venezuela una cosa es lo que uno planifica y otra la que sucede. Se acaba de ir el Internet, pero lo tenemos, por lo menos tenemos línea telefónica todavía. José, bienvenido, buena tarde. Y Dania, gracias por la llamada y disculpa que por razones ajenas a ti y a mí no hay Internet en parte de Caracas, ahorita no hay Internet. Así es. No se puede hacer la conexión. Lo sé, José, lo sé, lo sabemos. Cuéntanos qué está pasando con el oro. Bueno, el oro es el único activo que tiene Venezuela ahorita. Ya no hay depósitos en el exterior, ya no hay títulos valores, ya no hay efectivos en monedas extranjeras, digamos euros, dólares, libres, terlina, entre otros activos. Y lo que hay que el Banco Central son unas quebelas de oro que ha venido vendiendo de manera irregular básicamente a Turquía. Ahora, ¿cómo opera esto? El Banco Central hoy tiene 27 días cerrados. No hay acceso a los trabajadores. La primera excusa fue que se fue la electricidad, no había electricidad. Y luego que llegó la electricidad, pero que no había agua. Llegó la electricidad y llegó el agua, pero se había cerrado. Y lo que hay, la misma presunción es que se están sacando el oro clandestinamente para llevarlo a Turquía. ¿Cómo opera esto? Sacan los lingotes de oro certificados como reserva, se lo venden a empresas de Turquía a un precio que no sabemos cuál es. Esas empresas están obligadas a pagarles en euros, en efectivo. No con transferencia bancaria, no con depósito, como suele suceder en estas operaciones que colocan varios millones de monedas extranjeras, básicamente dólares, euros, sino en efectivo. Este efectivo llega a Caracas en aviones flecados por el gobierno turco, o las empresas, y son acopiados en el banco central, y luego distribuidos a los bancos, quienes son contenidos obligados a venderlo al público. Y si no lo venden, le ponen una multa de 5%. Por ejemplo, al banco A, para poner un caso, le asignan un millón de dólares semanales. Ese banco está obligado a venderlo a su cliente en efectivo. Y luego, si no vendiese esos millones de dólares en efectivo, él devuelve al banco central 955.000 millones de euros, y el banco central lo penaliza con el 5%. ¿Qué hace esto? Esto es un verdadero problema. ¿Por qué es un problema muy serio? Porque nadie va a comprar esa cantidad en efectivo. Por tema de seguridad, y por si usted saque esos dólares o euros en efectivo, y se los retiene en un aeropuerto internacional, puede ser acusado de lavado de dinero o terrorismo, con lo cual hay un verdadero problema. De manera tal que hay todo un enredo con esto. Se está diciendo que esto está siendo utilizado para lavar capital, por gente que afecta el régimen. Lo cierto es que esto ha causado una gran conmoción interna, y la presunción más firme ahorita, y la gente que me escucha en cualquier parte del mundo, es que prácticamente el banco central ya no tiene reservas internacionales. Y, bueno, el banco central no tiene reservas internacionales, no tiene respaldo, y de esta manera estaría José burlando las sanciones el régimen de Venezuela. Porque, pues si lo hace de manera directa, lo monta en un avión, lo manda a Turquía, el avión viene de vuelta con el dinero... Sí, pero eso lo está burlando de manera, digamos, sui generis. Porque nadie está aceptando eso, claro, porque nadie en Venezuela está comprando su euro, y el banco está pagando una multa, porque prefieren pagar la multa, pero no arriesgarse a que en el exterior... Claro, suponte, ya por un caso, el banco Vanezco, por ejemplo, que es el banco más grande de Venezuela, que tiene sede en Panamá, en Dominicana, en Estados Unidos, y en España se llama Avanca, que es como el décimo banco, tiene unas representaciones en Colombia, y el banco, que no es el caso, Ok, ese es el banco central, 20, 20, 20, 20. Sí, lo estoy poniendo como ejemplo, le hacen a una persona 100.000 euros, la persona va y lo detiene en el aeropuerto de Panamá, o en Bogotá, o en Baraja, o en Madrid. ¿Dónde compre esos euros? En efectivo sí, y un euro sí lo compre Vanezco. El problema no es para la persona, es para el banco. Ok. Si el banco se cuida de eso, entonces prefiere pagar una multa, antes de estar haciendo una transacción, claramente ilegal. El punto de Irán es que están raspando la olla, prácticamente están exhaustas de las reservas internacionales del banco central y no queda nada en el país. Ahora, dentro de todo esto que nos estás explicando, querría decir que tampoco le está sirviendo de mucho, entonces, al régimen, el estar raspando la olla, el estar acabando con lo que pueda quedar de reservas internacionales. Tal cual usted lo dijo. Esto no le sirve, Irán, porque eso estamos hablando de que acaban de vender unas miles de toneladas de oro, son 400 millones de dólares, que para la economía venezolana es prácticamente nada. Yo tengo un ejemplo. El gobierno tiene ahorita atraso de deuda externa por 8 mil millones de dólares, y lo que está sacando por oro es 400 millones. Tiene 8 mil de atraso, y este no se vence 9 mil millones más. Estamos hablando de 17 mil millones de dólares que no hay forma de pagar. Están en peligro los activos nacionales en el exterior, la compañía petrolera Cívico, y por eso es que Guaidó, el presidente encargado, tomó unas medidas para proteger esos activos nacionales, porque si no, están en peligro. En resumen, Venezuela está hoy desbancada, arruinada, y sin medios de pago externo para poder cumplir sus obligaciones con el exterior. José, ¿podemos inferir que en algún momento el régimen va a tener un colapso total económico? Bueno, estamos hablando de que ya para, fíjese usted, para el 27 de ahora, de este mes de abril, se vence un pago de Cívico, luego se vence otro pago en la deuda, entra en vigor la prohibición de exportar los Estados Unidos, y el país va a estar en una situación bastante comprometida. El gobierno no está importando como importaba antes. Lo único que está importando el gobierno son unas bolsas de comida para distribuir. Todo lo demás, el año, que está situado en Venezuela, repuestos, materiales, zapatos, teléfonos móviles, celulares, todo lo que está circulando lo está contando el sector privado con sus pesos de dólares. Y de hecho, el hack, hoy el Bolívar prácticamente no existe en Venezuela, entonces está pagando con pesos colombianos, con euros, y con dólares. Para que tenga una idea de la magnitud y el colazo que hoy vive el pueblo venezolano. Bueno, y el gobierno dejará de tener efectivo para, en un momento determinado, para importar esas bolsas de comida que está refiriendo. Va a haber una parálisis a nivel económico, más de la que ya hay. Efectivamente. Esto es muy lamentable, ¿no? Claro, claro. Nosotros no estamos aplaudiendo esto, porque vivimos en Venezuela y Dania, estamos cumpliendo. Y Dania, para que la gente tenga una idea de la magnitud del problema. Claro. Eso es lo que están viendo los venezolanos, ahorita, por lo menos el 30% de las remesas que vienen de Colombia, de Ecuador, de Estados Unidos, Panamá y Europa. De hecho, estamos viviendo. Lo sé, lo sé. Igual que han vivido los cubanos a lo largo de tantos años. Y mucha de la gente está comiendo en Venezuela porque los venezolanos que están fuera están pagando en dólares, en euros o en pesos colombianos esa comida que finalmente llega a los venezolanos. Lo sabemos, José. Es una terrible situación. Lo que fue el país más rico de América del Sur hoy cayó arruinado por el socialismo del siglo XXI, pero con una salvedad. Ese pueblo hoy está levantado contra este gobierno dispuesto a cambiar y el cambio va a venir. José Guerra, diputado, gracias, José, por estar con nosotros en la tarde de hoy. Gracias a todos que nos ven y disculpen que no haya sido por otra vía sino por esta vía por la falla del Internet en Venezuela. Lo sabemos, José. Buena tarde para ti. José Guerra, diputado, economista. No podían ver su rostro porque lo acaba de decir, no hay Internet en buena parte de Caracas como suele ocurrir sin previo aviso en el transcurso de las últimas semanas o meses. Por otra parte, España, y es un comentario que quiero hacer antes de irnos al corte, negó el asilo porque es importante hacer este comentario porque ya les voy a decir de quién se trata y los venezolanos que en algún minuto le dimos disparar desde Puente Yaguno y disparar contra venezolanos que estaban marchando en la parte de abajo. No, me voy a incluir, no me gusta hacerlo, pero nos sentimos satisfechos de que se le niegue el asilo a un exdirigente chavista llamado Richard Peñalver. Él fue miembro del partido MBR, el primero, el que fundó Hugo Chávez y que luego se convirtió en el Partido Socialista Unido de Venezuela. Es conocido por haber disparado contra los opositores en la marcha que el 11 de abril de 2012 intentó llegar a Miraflores, palacio de gobierno en Caracas. Fue acusado, juzgado y absuelto por la justicia oficialista. De hecho, la decisión de la justicia española se tomó con base en la responsabilidad que creen que tiene sobre las 19 muertes ocurridas en ese episodio que acabo de mencionar. Actualmente vive en Tenerife, en las Islas Canarias, en España. Richard Peñalver en un momento por la justicia venezolana de haber participado en el asesinato de un anciano. El día de ayer el presidente de Colombia, Iván Duque, reaccionó a las críticas de su homólogo Donald Trump por el aumento de los envíos de droga desde Colombia hacia los Estados Unidos. A través de su cuenta en Twitter, el mandatario afirmaba que tras asumir el poder, su administración ha alcanzado la mayor cifra de erradicación manual de los cultivos ilícitos. Duque agregaba que recibió del gobierno anterior más de 200.000 hectáreas con plantas de coca. las declaraciones se dieron un día después de reunirse con el secretario de los Estados Unidos Maicon Peo y luego de las críticas hechas por el presidente Trump, quien dijo que desafortunadamente el negocio de las drogas ha crecido un 50% desde que el presidente Duque está en el poder. En ocho meses que llevamos al mando de nuestra fuerza pública hemos incrementado a 100 equipos de erradicación manual, pero sabemos que no es suficiente. Adicionalmente se han duplicado las incautaciones de base de coca 115% e incrementado en 62% incautaciones de pasta de coca. Avanzamos en las incautaciones de insumos líquidos y sólidos con un incremento del 21% y del 13% respectivamente. También hemos incrementado la destrucción e incautación de la infraestructura del negocio de la coca como cristalizaderos y laboratorios en más del 54%. No nos podemos volver a equivocar y dejar de enfrentar al narcotráfico con todas las herramientas posibles. Recibimos el país con un récord histórico de coca sembrada más de 200.000 hectáreas y habíamos pasado de tener 253 equipos de erradicación manual a 23. Nuestro gobierno ha alcanzado la mayor cifra de erradicación manual erradicando en promedio 5.747 hectáreas. No es suficiente porque en el país que estamos construyendo no hay espacio para que los narcotraficantes dicten la vida de las personas víctimas de su negocio. En esta parte del programa quiero saludar a Rafael Piñeros el ex coordinador de relaciones internacionales en la Universidad del Externado de Colombia. Señor Piñeros Buenas tardes bienvenido gracias por acompañarnos Gracias a ustedes por la invitación ¿Tiene razón el presidente Trump en las críticas que ha venido haciendo al presidente Duque? Digamos que sí ha habido un aumento significativo en el número de hectáreas cultivadas pero también es cierto lo que el presidente Duque afirma en el sentido de que ha aumentado significativamente el número de hectáreas erradicadas de cultivos como de cultivos ilícitos sin embargo también hay que tener presente una cosa en el último año de la administración Santos hubo un aumento significativo en la erradicación en ciertos departamentos principalmente en el Guaviare en el Caquetá en el Meta y en el Pichado pero las cifras del centro de monitoreo de las Naciones Unidas también demuestran como el aumento en los cultivos ilícitos se ha dado en otros departamentos tales como el departamento del Cauca de Nariño de Norte de Santander y de Putumayo entonces digamos que la estrategia del último año del gobierno Santos no fue muy efectiva y el gobierno Iván Duque durante los primeros seis o siete meses trató de seguirla implementando a finales del año pasado hubo un cambio significativo en la postura el gobierno de Iván Duque mencionó cómo iba a favorecer de nuevo la erradicación vía glifosato y no manual y al mismo tiempo en octubre del 2018 generó un decreto presidencial en el cual se sancionaba el porte de productos psicotrópicos en las ciudades esas tal vez han sido las dos estrategias más importantes que ha utilizado el gobierno y yo creo que lo que hace falta es esperar un poco de tiempo en que esa estrategia se implemente para saber si ha sido efectiva o no con la intención de disminuir el número de hectáreas cultivadas es decir hay que darle hay que darle tiempo al tiempo para ver los resultados de la estrategia que está llevando adelante el gobierno del presidente Duque en efecto acciones se han tomado yo también observo que el presidente Donald Trump en esta segunda parte de su cuatrenio ha sido un poco más agresivo y ha sido y ha exigido un poco más de los países latinoamericanos hay tres temas que sin duda alguna son importantes a nivel interno en los Estados Unidos y que a Donald Trump le repuntan muy bien en las encuestas cuando se pone un poco más fuerte y más agresivo son el tema del comercio el tema de las migraciones y el tema de los cultivos ilícitos justamente en temas comerciales y de migración Donald Trump presiona significativamente a México para que tome medidas más audaces o medidas más severas para frenar la migración también ha sido reiterativo el número de sanciones que ha impuesto a altos dirigentes del gobierno de Nicolás Maduro también era obvio que en algún momento le iba a tocar a Colombia a su parte en términos de establecer un lenguaje mucho más fuerte y directo entonces yo creo que era lógico y evidente que el presidente Trump exigiera resultados más disidentes por parte de esta administración es decir que Colombia puede ser tema de campaña para el presidente Trump lo cual pone a Colombia en una agenda complicada ya lo han advertido algunos algunos analistas en ese sentido y sin duda alguna si bien en la primera parte un profundo desapego desinterés por parte de Trump sin duda alguna en estados claves como el estado de la Florida el tema de los cultivos ilícitos o el tema de las sanciones frente a Venezuela pues le van a repuntar muy bien por lo tanto si va a haber una politización de la ayuda y del enfoque que Estados Unidos ha utilizado para la lucha contra las drogas y para otros temas no solo con Colombia sino con México al mismo tiempo sucede con los países en Centroamérica a quienes amenazó hace algunos meses de cortarles la ayuda económica si no hacían más para prevenir la inmigración ilegal hacia los Estados Unidos ahora puede este tema del aumento de las hectáreas de coca crear una fricción cierta más allá de ser un tema electoral entre dos países que han sido aliados y colaboradores permanentes muy interesante pregunta porque si usted se da cuenta el presidente Donald Trump presiona pero al mismo tiempo el fin de semana Mike Pompeo estuvo visitando la zona de frontera estuvo en la ciudad de Cúcuta y por lo tanto yo creo que esa visita hay que entenderla como una forma de apaciguar ese discurso agresivo que ha tenido el presidente sin duda alguna no es nuevo que Colombia ha sido un aliado incondicional en la lucha contra las drogas en la lucha contra el régimen de Nicolás Maduro y en algunas otras iniciativas que Estados Unidos ha tratado de impulsar en América Latina por lo tanto esa solidez no creo que se vaya a ver afectada pero sin duda alguna si genera tensión porque actores internos tanto en los Estados Unidos pero particularmente en Colombia van a tratar de sacar provecho y mostrar como hay cierto quebranto hay ciertas fisuras en esa alianza que se ha tejido en los últimos 20 o 25 años ahora hay una certeza en relación al aumento de los cultivos de coca ¿por qué llegamos a este punto? ¿por qué llegamos al punto de cuadriplicar las hectáreas? Estados Unidos más allá de que pueda ser tema electoral para el presidente Trump vivencia un hecho que le hace o le enciende alarmas y es el decomiso de 1400 kilos de coca que pretendían entrar al puerto de Nueva York y este es el decomiso más grande en 25 años esto ocurría en febrero sí, sí, sí digamos que son varias las razones que explican ese aumento en el número de hectáreas cultivadas en primer lugar como lo dijo el expresidente Santos hace algunos meses se generó un incentivo perverso diciéndole a los campesinos que iban a haber programas de sustitución para aquellos que estuvieran cultivando coca de tal forma que el análisis que hacía en ese momento el expresidente Santos es que las personas sustituyeron sus cultivos tradicionales y se pasaron a cultivar coca porque iban a haber programas de sustitución iban a haber programas de apoyo y por lo tanto ahí hay un hecho un segundo que se sabía que iba a suceder y es que en aquellos territorios donde no hiciera presencia las FARC pues iba a haber una dispersión porque ciertas disidencias iban a tratar de controlar y tal vez de incrementar el control territorial sobre ciertas zonas y el control territorial también se basaba en más producción de coca entonces por eso mencionaba anteriormente que ha habido un aumento en corredores como el corredor Pacífico es decir en el departamento de Nariño y en el departamento del Cauca pero también otro hecho puede ser por ejemplo el mayor control territorial del EPL en la zona del Catatumbo que tal vez hoy son los cuatro focos más importantes que tiene Colombia abiertos la zona del Catatumbo en el norte de Santander en Cauca en municipios muy concentrados en Nariño y en Putumayo yo creo que ahí es donde se están concentrando en este momento los esfuerzos de erradicación para disminuirlo ¿por qué? porque el gobierno anterior ya lo había hecho digamos que relativamente bien con datos del CIMSI de 2017 se observa como hubo una sustitución casi del 100% en departamentos como el departamento del Meta de Bichada y yo creo que los esfuerzos se concentran en esos puntos donde le mencioné ya pues quiero agradecer a Rafael Piñeros coordinador de Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia en Bogotá gracias por habernos acompañado buena tarde para usted a ustedes gracias por la invitación y buena tarde igualmente llegamos al final de la tarde gracias por habernos acompañado como siempre recuerde seguir nuestras cuentas en Instagram que es otra plataforma que tenemos para encontrarnos se las dejo en pantalla mañana a la misma hora le esperamos para compartir debatir analizar la agenda informativa del día buena tarde para todos y